Pues como en los tiempos de la pandemia, el Zoom es la forma de ponernos en contacto y de obtener información rápida de qué es lo que pasa en cada una de las provincias con el Servicio Andaluz de Salud y la Bolsa Única de Empleo. Vamos a intentar poner un poco de luz en este asunto. Verónica, que es la primera persona con la que contactamos, nos habla de una agrupación de trabajadores del SAS. ¿Qué diferencia hay entre un sindicato, una agrupación? ¿Por qué agrupación ahora? ¿Será un sindicato después? Y luego después, un poco, pues que nos presentes y es tan amable a todas las compañeras que están en el distante. Digo compañeras porque son absolutamente mayoría, justamente en el Zoom. Así que, adelante, cuando tú quieras. Bueno, es una agrupación de trabajadores porque somos grupo de personas trabajadoras del SAS o futuras trabajadoras, que también hay futuras trabajadoras del SAS. No es asociación porque, sinceramente, nos costaría la pasta, empezando por ahí. Y sindicato. Sindicato ya tenemos unos cuantos. Tenemos unos cuantos sindicatos. Y la gente, muchísima gente, no quiere sindicato. Entonces, que más adelante vemos que esto cambia y nos pidiese, ya veríamos que hacemos. De momento, no nos lo pensamos. De momento, somos una agrupación de trabajadores que estamos luchando por nuestros derechos. Y con vuestro permiso. Tiene mucha prisa porque hay que seguir trabajando, hay que seguir conciliando. Patricia, desde Sevilla en concreto, ¿no? Sí, desde Sevilla. Pues adelante, Patricia. Cuéntanos tu punto de vista. ¿Cómo se puede arreglar esto? ¿Qué diferencias hay, justamente, entre lo que aquí funciona y cómo funciona en otras comunidades? ¿Cuál es tu aportación a este tema en este instante? Pues mi aportación a esto es que es vergonzoso en el sentido de que, bueno, para empezar, yo tengo compañeras que han estado conmigo estudiando la oposición de celador, que es la categoría a la que yo opto. Y con 28 puntos, que es casi lo mínimo que es para trabajar en otra comunidad, me refiero al SESCAM, Castilla-La Mancha, ella ya ha trabajado este verano. Cosa que no entiendo. Yo me llevo dos años haciendo cursos, me cuesta la pasta porque yo estoy desempleada, tengo que tirar de la nómina de mi marido para hacer unos cursos que eso es otra historia, según donde lo hagas pues te valen unos puntos más, te valen unos puntos menos. Y aquí estoy, sin saber, posiblemente a lo mejor dos días antes de jubilarme, pues me llamen para trabajar. A fecha de hoy ni siquiera tengo los cursos baremados. O sea, que yo ahora mismo, para el SESCAM no existo. O sea, el SESCAM sabe que yo he hecho una oposición, la he sacado, tengo tres puntos, creo que eso es lo único que consta en la página de la VED, pero por otro lado los cursos míos ni existen. Entonces es una vergüenza, porque en otras comunidades sí, hay actualizaciones cada dos meses incluso, y en Andalucía. Yo desde que he empezado en el 2020, todo esto está parado. Entonces, solución que le doy. Pusieron la VED para agilizar, pero es que yo creo que faltan profesionales. Es que tú no puedes, la VED no es automáticamente con un botoncito, eso tiene que haber unos administrativos detrás que trabajen con eso. Y tampoco hay... ¿Alguien me puede dar una respuesta? Porque yo sinceramente no la tengo. Muy bien. Verónica, tú vas ordenando, nos vas presentando y vamos conociendo al resto de participantes, cuando tú quieras. Esperanza, ¿de Huelva? Ángeles, también, también de Huelva. Bueno, que vayan hablando. Esperanza, libre o directo, cuando quieras, tira la portería. Pues eso, soy Esperanza, pertenezco a la directiva de ATSA, muy orgullosa que estoy del grupo que tenemos, que estamos moviendo muchísimas cosas. Soy celebradora, soy asesor de enfermería, estoy sacándome el curso de técnico superior de radiodiagnóstico por imagen y medicina nuclear y tengo 43 años, sigo estudiando, sigo estudiando y de momento me han llamado para un mecesito nada más. Y aquí estamos representando a Huelva como administradora también. ¿Cómo arreglas tú esto? ¿Cómo arreglo yo esto? Dándole un vuelco de 180 grados. Primeramente, que es imposible ahora mismo actualizar 2021, 2022, 2023, porque hay categorías que no están actualizadas, por ejemplo, desde el 2019. Actualizar directamente en el 2023, porque ya es que… o 2022, que estamos ya. ¿Cómo se hace? Pues mira, los sindicatos nos están diciendo una cosa, otros sindicatos nos dicen otra de la VEC, porque aquí todo se tapa. ¿Vale? Unos sindicatos nos están diciendo que es por falta de personal, otros nos dicen que eso nada más que es por darle un botón y se actualiza, porque es de la VEC, de la Bolsa de Empleo se lleva la VEC. ¿Te tendrías que explicar qué es la VEC para que no lo sepa? La Bolsa de Empleo es cualquier Bolsa de Empleo que haya en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, pero esto es de la Junta de Andalucía solo, de la parte de sanidad. Entonces, hay limpiadoras, hay mantenimientos, te caes celadores, médicos, enfermeras, de todo. Ahí metes tus méritos, ahí metes tus titulaciones y te salen unos baremos. Bueno, la VEC la pusieron para que nos vendieron la cosa de que teníamos que pasar todos nuestros datos de años, cursos, 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 que no tenemos cinco o seis cursos, tenemos setenta y pico de cursos, ciento y pico de cursos, tenemos tantos FP, y eso todos tuvimos que pasar a la VEC, que es una forma nueva de llamarle a la Bolsa de Empleo del SAT. Es una forma nueva, la ventanilla electrónica, ahora es electrónica, es la palabra nueva. O sea, como el vintage es antiguo, la bolsa es B. ¿Cómo se soluciona? Pues dejando la misma baremación que tenemos, porque entonces, si nos cambian ahora mismo la baremación, los métodos de baremación, o sea, que yo tengo setenta y pico de cursos y nada más que me van a puntuar los que yo tenga, por ejemplo, un supone, los de la universidad, todos los demás no me van a contar, me los van a quitar, todos estos años, todo este dinero, todo este tiempo con cuarenta y tres años que he perdido haciendo eso y sigo formándome, me lo van a quitar. Si yo me he gastado el dinero, me he apuntado a unas clases para oposiciones, me he apuntado a tres oposiciones, he aprobado las tres y tengo mis nueve puntos, porque por oposición son tres puntos, ¿qué apruebes? ¿qué apruebes? Ahora mismo nada más que me va a contar una con los cambios que quieren hacer, ¿por qué quieren hacer esos cambios? Deja esto como está, preocúpate de sacar las actualizaciones. Si yo ahora con cuarenta y tres años estoy empezando a un FP que también me da puntos para poder acceder contra más puntuación tenga, más posibilidades de llamar. ¿Por qué ahora me tienen que quitar a mí si tengo tres FP y dejarme nada más que uno? Si he sido esfuerzo es mío, es algo que vosotros me habéis pedido a mí y yo lo estoy cumpliendo. No es una carrera que ya haya dicho, termino la enfermería y ya está, ya tengo trabajo. No, es que seguimos continuamente formándonos, llevando nuestras casas a nuestros trabajos, buscándonos otros trabajos aparte, esperando que nos llame el SAT, con el teléfono pendiente. Oye, que yo he llegado hasta en el bate, con el perdón de la palabra, sentada y me ha sonado el teléfono en épocas de llamadas y me he ido con los pantalones bajados corriendo a por el teléfono. Hombre, que somos adultos y tenemos cuarenta y tres años y tenemos treinta años y tenemos cincuenta años. ¿Entiendes? Entonces esa es la indignación también que tenemos. Tenemos la indignación de que no es suficiente personal y eso se soluciona con qué? Con contratación. Se sabe que no vamos a estar bollantes porque España también sufre crisis. Pero hay una contratación mínima para unos servicios. ¿Por qué? Porque después esos pacientes que están ahí, tanto tiempo de espera, porque no hay suficiente médico, no hay suficiente enfermera o suficiente personal, se llevan nueve, diez horas, hasta treinta horas esperando en una sala de urgencias, que son pacientes enfermos con alguna dolencia, sean graves o no graves. Si están allí es porque no saben qué tienen. ¿Qué pasa? Que los nervios se crispan, que son actuaciones verbales en contra nuestras, son agresiones físicas contra nosotros y tampoco tenemos una seguridad de decir que hay vigilantes en todos los hospitales, aquí en Huelva no hay vigilantes en urgencias. ¿Entiendes? Que nos agreden. ¿Cuántas denuncias tenemos cada uno? Nuestras puestas a usuarios que nos han verbalmente faltado o físicamente y dónde nos ha llevado. A ningún sitio. A ningún sitio. Sí, tenemos el respaldo a lo mejor de que nos ponen abogados y eso, pero yo para qué necesito un abogado si estas denuncias no van a ningún sitio. Entonces, todas estas cosas se solucionan sentándose y diciendo, vamos a ver, no vamos a ir al atrasado, vamos a la B y nos vamos a dedicar a la B. Y además se soluciona teniendo unos estatutos para la B y para la Bolsa de Empleo, perdón. Porque, por ejemplo, para las OPE se están dando tanta prisa en actualizarlas y en tener las baremaciones y todo, porque hay una ley que regula eso, porque lo dijo la Unión Europea, dio un ultimátum a España. Pero de la Bolsa no tenemos. O sea, que si la quieren actualizar ahora dentro de diez años, no podemos reclamar. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo límite. Entonces, ahí tenemos, queremos, lo estamos hablando, la posibilidad de llegar a proponer una ley, que haya una ley que regule la Bolsa. Ya sé por qué vais tantos panjos, tampoco tertulianos andaluces en las tertulias de la sexta y compañía, porque se dicen las cosas claritas y contundentes, como tú acabas de hacerlo. Mi madre decía un refrán, dice, Pandán Chanqué lo mejor descarta. Pues gracias, ha estado muy descriptivo y muy ilustrativo. Me he enterado de la historia. Verónica, cuando quieras. Ángeles de Huelva. Hola. ¿Cuéntanos algo de ella? Ángeles es nuestra mami. O lo cuenta ella directamente. No, no, que hable Vero, que hable Vero, luego lo llevo. No, habla Ángeles. Ya te estoy presentando, es nuestra mami. Venga, preséntate Ángeles. Pues tengo 54 años, por lo cual me queda muy poco para la jubilación. Decidí a mutuo personal, pues con 25 años, dejar el mundo laboral y dedicarme a mi familia. Y cuando retomo, me pongo a estudiar. En tres años y medio me saco dos superiores, documentación y medicación sanitaria. ¡Olé! Y más en paridad diagnóstico y medicina nuclear. Aprobo dos oposiciones. Hago mis cursos, tengo hechos cerca de 100 cursos. Debería de salir con 10 puntos más en el corte del 22 y no haber dejado de trabajar, como además soy administrativo. Pues he tenido que buscar por otro sitio. Estoy ahora mismo en diputación trabajando. Estoy muy a gusto, pero no es para lo que yo he estudiado últimamente. Ni son mis oposiciones aprobadas. Yo con lo de la B quiero hacer un inciso. La B sí funciona. Funciona porque el autovaremo de las oposiciones se hace por B y está hecho. Eso es meter unos parámetros y esos parámetros cuando metes un curso te reconoce directamente el curso. Lo que pasa es que nos están engañando. Nos han vendido que la B es incompatible y es mentira porque llevamos años haciendo el autovaremo de las oposiciones por la B, la ventanilla electrónica del candidato. Eso existe desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que para tener la bolsa en parada nos han dicho que es incompatible, que los datos no se pueden borcar. ¿Perdonad? No. No es incompatible. Es que ustedes no queréis sacarlas. No os conviene. ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué no conviene? Porque dicen claramente no se pueden sacar, no hay gente en bolsa, esto no se ha baremado y creo que todo va a la derivación, a la privada. Y además nosotros ya en la privada cuando llegamos a cierta edad no nos quieren. No nos quieren, por muy profesionales que seamos. No nos quieren. Y eso hacen. Ni siquiera mira los currículum. Yo voy a entregar el currículum y es que me miran y como diciendo ¿y para qué? Es muy penoso, ¿eh? Es muy penoso. Yo soy muy válida. Soy muy válida. Y es muy penoso. Que creo que además debería de estar con una edad ya que todos lo hablen, pero con una edad que te cuesta más trabajo que te eches y encima te estén poniendo zancadillas, pues a mí no me paran. A mí al revés. Y a mí me han puesto las pilas. Soy un pelín mayor que tú. Tengo 64. Los cumplí ayer y aquí estoy al pie del cañón. Exactamente. A mí no me va a callar nadie, José. A mí no me va a callar. A mí me han puesto las pilas. Y me la han puesto ellos por su mal hacer. Y la tecnología nos da la posibilidad de ser libres y de poder expresarnos con rotundidad. Estamos en una democracia. No me voy a callar. Estoy en mi derecho de patalear. Y de decirle que hagan simplemente para lo que se le pagan. Que yo pago mis impuestos y a mí no me han rebajado ningún impuesto. No me tienen por qué rebajar servicios, pero ni de sanidad, ni de educación, ni de nada. Porque seguimos pagando más de lo que pagábamos antes en impuestos. Que se muevan un poquito. Que lo tienen muy fácil. Abrimos un pelín el debate en un segundo, pero vamos a terminar con la presentación. Pequeña presentación, pequeño comentario con valoración tuya, Verónica. Y adelante, me das paso a todas las compañeras. Bueno, yo... ¿Qué queréis que os diga? Que estamos muy quemados. Yo sí soy trabajadora del SAT. Estoy trabajando ahora mismo. Y efectivamente, como han dicho las compañeras, las bajas no las cubrimos las unas a las otras. Es así, literalmente. Nos cubrimos unos a otros. Porque tú pides personal para cubrir una baja y no... no mandan a nadie. Los descansos, lo que nos están haciendo, nos deben horas. Si hay refuerzo, el refuerzo desaparece y entre nosotros nos vamos cubriendo. Y eso es lo que hay. Y... ¿Qué más quieres que te diga? Así es que las compañeras lo han dicho estupendamente. Bueno, yo... Yo cojo plaza ahora. Yo soy TKE. Soy técnico documentalista y trabajadora social. pero que estamos sufriendo todos. Los trabajadores los que estamos trabajando estamos sufriendo porque hay recorte de personal. Vale, vámonos, Almería, si te parece, Vero. Ana de Almería. Buena. Aquí presente de uniforme todavía que no me he ido a casa desde esta mañana. Estoy convencido, Ana, que tienes un punto de vista muy especial sobre esta historia, ¿verdad? A ver, yo personalmente desde mi puesto de trabajo, yo trabajo en oncología radioterápica y creo que es un... es una zona bastante complicada. Arrastramos mucha lista de espera desde el COVID porque ha habido muchos diagnósticos que no se han hecho por el tema de la pandemia y demás. Y claro, todo eso va arrastrando. Y si aún encima tienes menos personal del que se requiere para llevar esto para adelante, pues imagínate el resultado cuál es. Creo que nos hace falta que diga mucho más de cuál es el resultado. Y nosotras, vamos, si quieres, te puedo traer a dos compañeras mías, sobre todo a una de ellas, porque es lo que dice Verónica, no tenemos personal de refuerzo, nosotras tenemos las máquinas llenas hasta arriba, no tenemos tiempo ni para ir al aseo si quieres escaparte un momento porque tienes que estar dos personas siempre en máquina, ¿de acuerdo? Y falla una por enfermedad o falla alguien por lo que sea y aquí no hay sustitución ninguna que valga. De hecho, yo, en el puesto en el que estoy, como yo me ponga mala, no hay nadie que pueda cubrir ahora mismo ese puesto porque la otra que sabe hacer lo que yo estoy haciendo ahora está de vacaciones. No hay una formación a todo el personal tampoco porque igual no conviene, no lo sé, no me preguntes por qué porque no lo sé tampoco, pero sí que es cierto que si hubiera más personal y mejor cualificado en cada puesto de trabajo, todo iría mucho mejor, mucho mejor. Muchas veces contratan a gente y por el volumen de trabajo tampoco se les puede enseñar bien, bien, bien lo que es la tarea. Entonces, yo que sé, esto es un poco insostenible. Vamos sacándolo porque al final le echas un par de pantalones y tiras y tiras y tiras y yo me he ido muchas veces de aquí del trabajo a las 4 de la tarde o me he venido a las 7 de la mañana para adelantar trabajos que hay atrasados porque a lo largo del día no nos da tiempo a sacarlos porque hay mucho trabajo y es lo que decimos falta personal. Tanto médico como enfermero, que mis enfermeros están los pobres saturados, tienen un enfermero por la tarde para ver alrededor de 50 pacientes con curas, con revisiones, con analíticas, eso es una barbaridad. En facultativo sí que es cierto que últimamente la plantilla aumenta un poquito. Ojo, tampoco voy a decir que hayan hecho ahí la gran contratación de la vida, pero sí que podemos dar gracias de que un par de facultativos nos han dado, pero claro, eso conlleva a que tienes que contratar también otro enfermero y otros dos técnicos porque esos dos médicos ven pacientes y esos pacientes hay que meterlos en máquinas y para pasar a la máquina tiene que haber técnicos. No sé, es un poco la que se muerde la cuna, pero... Verónica, gracias Ana. Verónica, presentación breve y das paso a dos personas más todavía. Bueno, hay tres, hay uno que está conduciendo. Sí, Antonio está conduciendo. Susana, de Málaga, cuéntanos un poquito, Susana. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, soy Susana, de Málaga, yo soy de CAE, ahora mismo en desempleo por las maravillosas y todo también explicado por las compis de Huelva. Y yo me he quedado con una pregunta que tú has hecho, Pepe, diciendo que por qué no lo hacen, no lo actualizan. Que es muy cómodo decir de que no hay personal cuando las bolsas están llenas y estamos todos deseando trabajar, porque estamos todos deseando trabajar. Es una privatización, externalización encubierta. yo, ¿cuál es mi mensaje para que el ciudadano, porque los trabajadores sabemos muy bien cómo funciona todo esto, es decir, la B, ventanilla, electrónica, OPE, todo esto nosotros los trabajadores pues por suerte o por desgracia tenemos que hacer casi como un máster para enterarnos, porque es un pequeño máster, para llegar a entender y comprender cosas que bueno, que yo creo que llevan gente 20 años y aún siguen aprendiendo porque lo hacen muy complicado. Pero a mí lo que me duele o me molesta muchísimo es que esto va al final en detrimento de los pacientes, de los pacientes que somos nosotros mismos el día de mañana, puede ser, que gracias a Dios a lo mejor nosotros no lo sufrimos como pacientes, lo estamos sufriendo como trabajadores, pero que tenemos familiares, nosotros pues hombre, el cuerpo es como es y seguramente tendremos que utilizar la sanidad, una sanidad pública universal que siempre ha primado en España, nos hemos llenado la boca de decir que es sanidad y es así, y es así, tenemos una sanidad muy bonita, pero se la está entrando en una precariedad que de verdad a mí a veces me da hasta un sentimiento de llanto por dentro de garros, ¿no? Porque tú dices no, no es normal, no hay derecho por todo lo que han comentado mis compañeras de sacrificio, de estudio, dinero, de todo para formarnos y además porque es una, es una, dijéramos, los sanitarios y también hay no sanitarios pero al final también son, como yo digo, los administrativos no serán sanitarios pero están viendo el sufrimiento de los pacientes, entonces yo creo que todos los trabajos de todos los trabajadores de la sanidad tienen ese como ese corazoncito especial que hay que tener porque estamos trabajando con personas y les ves el sufrimiento en las caras entonces eso es lo que no se puede permitir de que tú estés viendo a las personas entrar por la puerta y ya antes de entrar ya le estás viendo el sufrimiento y tú te sientes impotente porque no nos están dando los medios que sí lo tenemos tenemos los medios tenemos la herramienta lo tenemos todo lo que pasa que los gestores parece ser que no se dan cuenta que no 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 quieren no lo sé es verdad que la la respuesta no nos la dejan clara muchas gracias Susana muy clarita Verónica Soraya de Córdoba algún comentario sobre ella hola buenas soy Soraya soy de Linares pero llevo muchos años en Córdoba y nada pues mi situación es que empecé en Jaén estudiando laboratorio y bueno pues lo típico vas al sindicato te apuntas y te dicen lo primero que te dicen es que con una titulación no vas a trabajar tienes que hacer muchas más titulaciones tienes que pagar cursos etcétera en resumen me he sacado me saqué dos ciclos y con esos dos ciclos he podido trabajar el verano pasado dos meses nada más después de eso me he formado más tengo cuatro titulaciones cuatro grados superiores ahora dicen que solamente quieren que puntúe uno por lo cual tres ciclos que suponen seis años de mi vida he tirado a la basura seis años de mi vida dinero tiempo todo he tirado a la basura y yo pues mi situación es que he trabajado solamente dos meses de verano y aquí tengo mi uniforme con su latiquito y para guardar en el trastero porque actualmente he tenido que volver a la hostelería porque de hecho no no voy a trabajar y vas a la pelada te hacen una entrevista y evidentemente ¿qué quieren? una persona con experiencia y yo pues con dos meses de trabajo ¿qué experiencia voy a tener? ninguna ninguna llevo muchos años intentando meter la cabeza en el SAT la he intentado meter he trabajado dos meses ya se acabó la vida la he podido experimentar pero vamos la he olío nada más entonces bueno la actualización de 2022 si la hubiesen actualizado evidentemente pues como otras personas yo hubiese podido trabajar este verano porque me habrían aumentado la puntuación pero como no la actualizan ni la quieren actualizar pues pues no será por falta de empleados públicos en el SAT porque la lista no me pensaba mira una cosilla que me he jugado referente a lo que ha dicho Ana del tema de que si ella se va y no hay nadie que pueda hacer su trabajo esto es la inestabilidad laboral que tiene el SAT que en otras comunidades no pasa a ti no te pueden dar un contrato de un mes de dos meses de tres meses ahí bueno tengo conocidos de que se van a otras comunidades porque directamente le dan un contrato de un año entonces estamos hablando que lo que está diciendo Ana de que no hay para formar no es que perdona que alguien me diga en cualquier trabajo independientemente sea de sanidad o no a ti te dan un trabajo de un mes tú realmente coges el ritmo del sitio donde estás imposible el que me diga que lo coge no es verdad no es verdad pero es muy complicado tenga mucha intención mucha voluntad hay muchas cosas que necesitas tener una estabilidad en el puesto y lo que hay una inestabilidad laboral pero esto no es de ahora este tema de la inestabilidad laboral siempre hemos jugado con eso pero que esa inestabilidad laboral hace lo mismo va y recae sobre el paciente y es que al final y uno sufre como trabajador porque tú dices sé que lo tenía que haber hecho mejor pero es que no no he podido porque vamos a ver tú llegas el primer día y a lo mejor es que no tienes a nadie que te diga ni dónde está una toalla pues pierdes cinco minutos en busca una toalla por decir y a eso la estabilidad laboral no te hace eso a eso también me gustaría añadir el cansancio que supone muchas veces para la gente que estamos estables en un puesto de trabajo cada mes tener que estar reciclando a personal nuevo eso conlleva a que el paciente tenga mucha inseguridad en cuanto al tratamiento que nosotras realizamos porque tú ves que siempre viene alguien nuevo y hay gente que por lo menos se tira dos meses así viniendo todos los días y está viendo caras nuevas continuamente porque dan un mes luego dan otro mes que si ahora anda una baja de 15 días bueno cuando daba las bajas perdón cuando daba las bajas eso es ya vamos a mí me han contratado por 15 días este verano a mí me han contratado por 15 días este verano no un mes completo me dieron el mes completo pero me dieron 15 días o sea que también los contratos no por bajas están para 15 días y compañeros míos de 5 días también pues si al final todo lo que estamos hablando es que repercute al final en el paciente en sí pues menudo panorama nunca mejor dicho por el nombre del programa precisamente menudo panorama bueno nos lleva escuchando toda la tertulia Tony Antonio y creo que con un poquito de prudencia que no te vaya a pasar algo con el coche cuéntanos un poco tu punto de vista que creo no difiere de lo que dicen tus compañeras pero esta mañana hablábamos de de lo que se puede hacer desde el terreno sindical de nuestra actividad es decir todo esto que habéis montado que ha llamado muchísimo la atención entre la clase política y y por supuesto también los sindicatos qué objetivo persigue real Tony hola buenas tardes pues yo como bien dicen mis compañeros todos estamos sufriendo el depende de lo que están haciendo el depende de lo que nos están haciendo los sanitarios yo por ejemplo trabajo en ese escenario ahora mismo porque en Andalucía el último contrato que yo tuve fue en marzo de técnico de rayos yo soy técnico de rayos laboratorio en medicina real y me dieron me llaman el mismo día para trabajar en una hora justo en el centro de salud de mi pueblo de rayos para trabajar cuatro días cuatro días solamente y es una vergüenza tanto que dicen que están arreglando o sea que los sanitarios han mejorado o sea ese documento entonces nosotros qué queremos conseguir como bien ha dicho nuestra compañía agrónica no somos una asociación somos una agrupación ya que nosotros no tenemos estatutos porque para ser asociación hace falta tener unos estatutos hace falta tener unos documentos legales que de momento en principio no tenemos conceptos qué queremos conseguir directamente que esto cambie que esto cambie porque todos tenemos familiares que no hemos pasado más o nosotros mismos donde hemos ido a la sanidad pública una sanidad que pagamos entre todos donde da vergüenza que haya colas de espera más que en urgencia que están colasadas claro que están en colasadas si te cierran en la cintura de salud como están haciendo en muchos sitios obviamente la urgencia se colasan aunque sea un resfriado pero si a ti te due la garganta tienes que ir en urgencia tienes que ir al médico y entonces quieren vender la moto que la gente no hace uso bien de los servicios que hay y que hay profesionales de sobra donde las condiciones de los sanitarios lo han mejorado el gobierno que lleva de turno los dos años que lleva o tres o un seis de los que lleva allá que es mentira eso es totalmente mentira y los pacientes lo notan lo notan porque hay gente que se muere sin tener ni siquiera diagnosticar la enfermedad por ejemplo yo un tío mío murió de cáncer en la cabeza cuando iba todo o sea todas las semanas iba por lo menos un día urgente porque le dolía mucho la cabeza y no fueron capaces de coger y mandarle a una sanofia en la cual si se lo hubieran mandado a primera hora desde que empezó quizás se lo hubieran diagnosticado no a última hora cuando le dijeron que quedan dos semanas de vida tiene usted que tiene usted que vivir con lo que queda y punto y eso me parece indignante indignante no solo para la persona que sufre sino para los familiares eso nosotros lo podemos conseguir tenemos que conseguir que los recursos que no estén funcionando en la sanidad pública al 50% como está sino que esté al 100% porque tenemos como bien han dicho mis compañeros los instrumentos necesarios los recursos necesarios el personal necesario y el dinero para el control bueno bueno Tony tenemos al troll de siempre que nos jode las comunicaciones en el mejor momento vamos a intentar buscar un hueco que haya mejor cobertura pero creo que tenemos entendido a la perfección yo quisiera abrir micrófonos con libertad y que os expresaréis con la mejor forma posible para que tengan la gente que nos escuche en este caso compañeros un argumento para ir a esto porque es una manifestación más o una convocatoria más o una historia más o esto va a ser un punto y aparte de de la representación de de las reivindicaciones de los trabajadores esto va a ser especial o va a ser algo más esto va a ser especial de hecho está siendo especial nunca habíamos pensado que pudiéramos tener tantísima repercusión como estamos teniendo tantísimo apoyo como estamos teniendo y esto no es ni un punto aparte ni un punto final esto es una coma tenemos pensado hacer más y cada vez más y ir creciendo esto no se termina aquí vamos a por todas porque además cuanto más nos apoyan y cuanto más vemos y más ganas nos quitan los sindicatos y más fuerza tenemos porque además hemos formado un equipo que cuando uno está y quiere retirarse venga todos a una y nos apoyamos y otra vez estamos ahí ahí así es que esto yo para mí no es ni siquiera un punto es una coma de todo lo que viene después y es una amenaza Ángel tiene ganas de hablar creo ¿no? no yo lo único que digo que o preparamos la hucha o tenemos que seguir en la lucha y la hucha en la circunstancia en que estamos muchos no podremos ni ponernos enfermos con lo cual esto no se puede dejar y yo ya no porque como yo digo 54 bueno me jubilaré no sé si a los 67 o cuándo pero miro para atrás miro para atrás y digo por Dios la gente que viene y la gente que viene que vamos a dejar aquí tengo hijos y quiero dejarles algo mejor que lo que yo he tenido quiero dejar algo mejor esto se tiene que solucionar por los que vienen por detrás no hay que ser egoístas y no decir yo esto por mí no nosotros estamos aquí y como decimos luchamos desde Almería hasta Huelva y desde los sanitarios desde el primero hasta el último todos los que conforman lo que es la sanidad y no nos van a parar no creo que tenemos mucha gente por detrás somos la cabeza visible pero aquí vamos todos a uno así que se preparen que van a le van a doler los oídos a esta gente le van a doler los oídos con nosotros somos muy guerreros todos muy guerreros sí pero yo también quiero nombrar aquí aparte de Nazaret ¿vale? aparte de Nazaret que está trabajando quiero nombrar a Juanjo parte fundamental también de nuestro grupo que nos moviliza que nos tranquiliza a mí a Vero que somos así un poco guerrerillas a Ana a todos y que no puede estar ahora mismo con nosotros ¿vale? por problemas de salud pero que le mandamos un beso súper 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 enorme y que es un pilar fundamental para el grupo AXAS ya sabemos por qué y es algo muy especial que demuestra que la calidad humana y profesional que tiene Juanjo que yo creo que lo que va a recibir es el cariño vuestro cuando vea esta grabación que la vamos a poner en internet de la forma más rápida posible y por último ¿alguien quiere intervenir? ¿decir alguna cosa más? ¿Susana quizás? Bueno mira ya Esperanza parece que me ha leído el pensamiento porque bueno yo empecé un poquillo más tarde con ellos en la directiva me uní un poquito más tarde pero es verdad que reitero todo lo que han dicho del equipo que hemos formado bueno esta entrevista todo lo que estamos haciendo desde el martes va con todo nuestro corazón a Juanjo por supuesto estamos en todo momento con un cachito nuestro es suyo lo que pido para que vengan el domingo que tengan en cuenta hoy mira me emociono perdonarme eso te fija la vista mucho animo a la gente que venga el domingo que nos apoye que entienda que esto es de somos unas personas de hace dos meses que no somos que no teníamos una preparación para decir sabemos movilizar toda esta gente ha sido con mucho empeño mucho cariño siempre unidos aunque entre nosotros nos tiremos a veces de los pelos y estén nuestros salvadores ahí lidiando un poco y apaciguando pero que entiendan que esto lo estamos haciendo todo desde el cariño desde el corazón para todos trabajadores no trabajadores que nos apoyen que es una lucha que estamos haciendo por todos por todos y sobre todo que nuestro Juanjo va a estar en todas las provincias no va a poder estar en Granada pero yo creo que lo ha hecho para no dar gusto a veros y darnos el gusto que desde el corazón va a estar en las ocho provincias bueno desde la ventana con la pancarta por allí lo quiero ver en la ventana el domingo lo queremos ver lo queremos ver con una pancarta oye estoy aquí y la saludemos sí esta va a estar donde vamos a concentrarnos en Granada desde la ventana tiene que vernos ahí va a estar pues nada aquí tenéis un espacio de libertad para cuando queráis creo que nos vamos a seguir viendo y creo que el día de la manifestación el día de la concentración pues daremos otra vez ejemplo de tecnología de unión y de uso en las redes sociales que de momento mientras nos ha demostrado lo contrario es una buena herramienta de libertad como bien relacionaba Ángeles en su exposición en su vídeo y en el camino en el que me encontráis cada vez que lo necesitéis así que no sé cómo deciros que muchas gracias también por vuestra historia la posibilidad la posibilidad y la oportunidad gracias a ti exacto gracias a ti pues no os retiréis porque hablamos ahora off the record pero gracias en nombre de panorama de un proyecto en el que ya van una treintena de personas de toda Andalucía y esto que estoy viendo ahora mismo aquí en esta pantalla de ordenador es Andalucía y en dos meses se ha montado una agrupación de trabajadores Tony tú quieres poner la guinda sí yo quisiera dar las gracias también a toda la gente social y a todas las asociaciones y a todos los ciudadanos que van a secundar estas concentraciones porque yo creo que también ellos son importantes nosotros somos cuatro gatos que me he dado aquí y ellos son los realmente una estrategia ellos son los que van a salir a buscar aquí a chillar a a remover todo esto y que tengamos afinidad más o menos por la luz pero todos y en la unión creo que esto es posible gracias muy bien muy bien se escucha regular pero la intención es lo que cuenta y más o menos te hemos entendido Tony de todas formas tu vídeo para tu orgullo que sepas que ha sido uno de los más vistos y uno de los más contundentes que de los que hemos grabado así que no te puedes quejar porque le das que le das castaña a todo lo que hace falta nos quedamos un poquito como frozen congeladitos y enseguida termino la grabación y gracias estamos en contacto no dejaremos de estar en contacto con vosotros muchas gracias Pepe muchas gracias gracias gracias